bienvenido al vídeo de hoy estamos en un vídeo bastante especial porque vamos a ver coches exóticos ni siquiera si sí tenga permitido grabar o no pero vamos a intentarlo ya aquí apenas llegando estoy viendo varias cositas interesantes vamos aquí en la vallenita vamos a poner el seguro que aquí no creo que me robe nadie yo creo que de todos los que están aquí yo soy el más pobre pero bueno así nada más en el puro parking se ve este cómo se llama este cómo se llama fuck uno que no no funcionó cómo se llama este ay shit se me fue el nombre bueno es eléctrico de los primeros eléctricos que salieron hace ya un tiempo fisker karma si no me equivoco y mira uy estoy viendo un espectro me voy a quitar los lentos porque siento que necesito disfrutar bien los coches o sea con los ojos bien 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 sin que haya ningún nada que me tape o sea para disfrutar los colores ahí hay un espectro está perfecto ahorita vamos a ver con más detalle en la pura entrada tenemos aquí un corvette c7 este es uno esto lo quiero comprar ya o sea no ya es la versión grand sport y dice este yo quiero uno de estos este año tal vez no ya pero si este año definitivamente es que este culo tiene algo y es un gusto adquirido porque yo no era fan de los corvette hasta hace unos meses literalmente hay una trackhawk ahí en color rosa y el nuevo rolls royce spectra si no me equivoco se llama así está increíble 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 guaui nunca había visto una persona están como muy imponentes es enorme o sea está al lado de un audi a6 si no me equivoco y es un coche ya grande y este es todavía más grandes con una es un coche con tamaño de camioneta vamos a intentar entrar ya espero que me dejen grabar no me dejaron entrar o sea si me dejaron entrar de hecho me dijeron que nada más es con cita y es para compradores y todo pero el que me atendió alex creo que se llama me atendió muy bien fue muy amable me dijo mira no los dejamos pasar ni nada pero te puedo dar una pequeña vuelta de dos minutos y nada más obviamente le dije que sí y pasamos nada más a ver los primeros coches y le pregunté cuál es el más perro que había había de todo le dije cuál es el más raro el más cabrón que tienen ahorita güey acabo de ver un ferrari la ferrari no sé qué edición es pero no es un ferrari la ferrari normal una ferrari güey y si me dijo que era ese y le tomé fotos güey está súper chiquito persona pero a la vez están muy largos está increíble vamos a ver otra agencia que pues ese iba a ser otro vídeo pero como en este no me dejaron vamos a hacer este vídeo sobre esa agencia y en esa yo sé que sí puedo llegar y grabar entonces ahorita te enseño el tema del ferrari ok eso está en postproducción no pude hablar en el momento pero güey esta es la ferrari que me encontré está increíble está en 4.2 millones de dólares está a la venta si te fijas el interior es azul este coche yo nunca lo había visto ni en fotos y no sé siento que es una edición especial y luego tenemos este 488 mansuri a no f8 f8 mansuri güey y este 488 pista güey nunca había visto unos tan preciosos en personas son súper imponentes yo creo que este cuadro mira y este mansuri ya está vendido no lo había visto y luego tenemos otra vez todos estos te digo esto es todo lo que grabe y al fondo se ven güey cientos de coches pero la ferrari increíble y luego aquí había un aventador creo que ahorita lo voy a enseñar mira un ángel brabus ahí está el aventador un aventador no mames no mames no mames no mames no mames lo que acabo de ver ay güey ay güey déjame un guardo así un fucking aventador oh shit sbj güey edición 63 mother hijo de bueno vamos por uno me dijeron que no grabara las placas y está perfecto porque aquí justo no hay placas en la escena güey esta edición 63 si es original es muy exclusiva ve tiene fibra de carbono en todas partes de la pintura según mira se tiene su como se dice fuck no enfoca tiene ppf se alcanza a ver güey los faros el toda la fibra de carbono las entradas de aire o sea nunca había visto un sbj creo que en general en mi vida en mi vida de vista mira esto es una costumbre mucho que tienen aquí en eeuu bueno es que tapan esas esos reflectores porque la gente no le gusta cómo se ve porque no sé a mí no me molesta no me gusta tampoco pero no me molesta los rines trae veintes se ven más chiquitos no sé por el tipo del coche yo creo y ve esa enorme entrada de aire güey yo creo que ven tres cabezas mías ahí de las grandes de la que te comes y el interior güey bueno no se ve mucho por el polarizado pero este si tiene placa trasera entonces no puedo grabar mucho del del culo pero wow 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 no se puede grabar pensé que iban a salir a regañarme pero no es que están unos muchachos te digo esta no le puedo enseñar el culo del coche pero si les puedo enseñar el del negro que está atrás porque ese no tiene placa nada güey sin palabras puto ese f90 aceto fiorano con rines güey está increíble este spec wow está increíble güey fuck es un calor excesivo güey estamos como a 40 grados ve un portofino un 812 superfast otro 812 superfast acá atrás de este maserati me dijeron no puedo bueno ahorita te explico aquí hay otro 812 aquí hay un ferrari f8 este es mi ferrari moderno favorito de los gama media por así decirlo porque obviamente están los hypercursos como el sf 90 mi favorito de ferrari en general ahorita es el sf 90 me encanta me caga del iphone que de repente la cámara se empieza a ver muy fea y es porque usa la cámara osea tiene tres y usa una que no debería usar no sé tengo que desactivar eso pero se me olvida y me caga mira güey aquí está el sf 90 más bonito que he visto en mi vida el mejor el mejor y la puro sangue hay unos sbj pero no los puedo grabar ni los puedo enseñar probé esto no mames ferrari puro sangue en persona dupla de ferrari ferrari roma spider y un 296 está hermoso el color hermoso y aquí tenemos el primer sf 90 al lado de un portofino al lado de otro sf 90 al lado de otro sf 90 está increíble o sea hay tantos super autos que no llaman tanto la atención yo creo osea si estamos en un car mit normal llega un sf 90 no mames todo el mundo se vuelve loco pero aquí hay tantos que wow yo creo que de estos tres me quedo con el de allá porque si no me equivoco el de allá tiene speck completamente en fibra de carbono y este no este de hecho ni siquiera está destapado no trae ni osea no trae ni descubierto los rines allá hay un 458 yo creo que mi favorito es que el blanco también está muy sexy aquí tenemos no uno ni dos ni tres sino cuatro ferrari 458 o sea aquí los regalan por acá tenemos f12 me encanta este coche es de mis favoritos de ferrari allá tenemos un mclaren 720 tuniadine un mc20 ese creo que estaba desde el año pasado un huracán este rato y un bentley continental no sé si es el color el rubyston red el famoso no sé pero parece y me gusta mucho como se ve por acá tenemos roma 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 f8 f8 y ya entramos a la mera mera crema sf 90 spider wow completamente negro pero ve 488 pista spider está increíble el interior todo en alcantara roja el extintor wow está increíble está increíble ahorita hice un cena me da mucha pena hablar porque está todo en silencio pero este es uno de mis coches favoritos el normal el cupé no el el spider pero vamos a ver acá tenemos 2296 gtb yo fui a la presentación del 296 en méxico y me gusta me gusta pero ya viste lo principal el gt3 rs no mames está increíble en persona de este aspecto los rines no me gusta nada y es más conservador pero está increíble te digo me da mucha pena me gustaría estar hablando y a grite y grite pero estoy en shock estoy en shock las entradas salidas de aire que tiene este coche es una perra nave espacial el alerjón me llega como aquí y lo mido un 80 y me llega mal el corazón más o menos por acá tenemos dos sf 90 que yo creo que es lo que más hay la excepción de este a ver este porque trae tuning no mames es un sf 90 manzuri no te creas creo que no es manzuri pero trae todo el body kit este compa tiene un 488 manzuri el rojo porque lo él tiene la misma marca esa tiene la misma marca de hace un año que vine los rines están increíbles todo el coche está increíble wow aquí tenemos otros dos sf 90 te digo yo creo que en este vídeo ya me ha aparecido unos 10 fácil unos 10 sf 90 es increíble que en méxico ver uno es porque estás viendo a alguien muy peligroso o no muy en general ya sea para bien o para mal y aquí los dos a los tienen tienen 15 en un mismo lugar está increíble está increíble y por acá es un 812 competiciones no mames es un 812 competiciones está cubierto a mí no me hacen güey es un 812 competiciones no mames no güey güey McLaren Senna McLaren Senna no sé tiene tantos ángulos que no sé qué grabar no mames no mames este wow mira el interior en este vídeo no voy a hablar mucho el alerón güey no voy a hablar mucho por el mismo silencio pero yo creo que este es vídeo además como para apreciar para apreciar las perras bellezas que hay aquí estas branquias que tienen cómo sale el aire desde el radiador desde allá wow el alerón ve desde dónde sale ahí se alcanza a ver los escantes aquí están aquí se alcanza a ver la transmisión si no me equivoco y el difusor aquí está el wow es increíble aquí está el 812 competiciones pero está tapado no lo puedo ver me da pena pedirles que me lo destapen este es mi ferrari favorito limitado sin dudas pero pues está de ocupado y ya aquí hay un dbs por acá están no me acuerdo dónde los vi ahí están los nuevos aston martin vantage los del facelift mira ah no mira acá se alcanzan a ver de hecho vamos para allá vamos para allá vamos para allá acá hay una uuuy qué es eso es un infinity hay una mg gtr muchos cochecitos la verdad estoy muy contento ah no es un alfa romeo julia cuadrifuglio oh mira hay uno de la fórmula 1 un safety car parece te decía estoy muy contento muy muy contento de lo que hay aquí muy contento estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de ver este tipo de coches aquí ve un 812 como si nada un dbs súper leguera si no me equivoco bueno es la edición spider no sé si no sé si así se llame wey los rindes están increíbles wey me estoy tripeando horrible wow ay wey está hirviendo 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 neta el calor de arizona está asqueroso y bueno ya pasaron como dos semanas desde que grabé eso te vas a cagar en donde estoy wey o sea ve estas vistas bueno no se alcanza a ver mucho no más alcanzan a ver mis tenis yo creo estamos en los ángeles mañana bueno cuando tú estés viendo esto ya lo habré grabado pero mañana voy a ir al peterson que es uno de los museos más importantes a nivel de coches en el mundo entonces haz de cuenta que todos los coches que viste ahorita se quedan pendejos con lo que vamos a grabar el día de pasado mañana si no me equivoco a mi tiempo de ahorita pero bueno espero te haya gustado muchísimo este video ya sabes me apoyas muchísimo dando like, comentando, suscribiéndote, te lo agradecería como no tienes idea nos vemos en la siguiente adiós adiós